¡Ay, qué claro no sé! ¡Buenos días, chicos! ¿Qué lleváis en la maleta? Que parece que os estéis llevando el plasma de la habitación. ¿Os estáis llevando el plasma? ¿Dónde está Valentina? No avanzamos, no vamos a ningún lado. ¿Pero dónde quieres ir? Estamos bien así. Quiero el divorcio. ¡Te prohíbo que te lleves la maleta! ¡No te aguanto más! Quiero que después de diez años me merezco una semana, ¿no? Pues vamos a estar a punto de llegar. Eh, Miguel Siciliani tenía una reserva, no sé, aquí. ¿El hotel es solo para pareja? Claro. Me dejó. Bueno, tenemos el menú de amo y el menú, quiero como la primera vez. No, fíjate si tenés el menú, tenemos que hablar. O este es mucho mejor. Mi esposa me cagó a trompar si tengo ganas de comer algo, fíjate. Estaba sola en el mar. ¿Te has puesto los cuernos a la limpie? Un poco de cuerda, sin terifidio, mal, mentir y bien. Ven a la playa esta noche. No, no, no puedo. ¡Este es el mío de él! ¡Dónde, Dios mío, ¿te acuerda con quién? ¿Te quedó claro? ¡Toca, fron! Te acostaste con una nena de veinte años más joven que vos, que la criamos desde así, chiquitito. No, muere. ¿Qué lío tenés montado? Gonzalo. ¿Usted quién es? La mujer, Mariela Siciliani, encantada.